Yo recibí por un mensaje de texto a mi celular que me llegó, era un bono solidario, fue mucha felicidad porque estábamos en plena pandemia, no podíamos trabajar. Rosalbina Aldana vive en el barrio Las Flores, en Suba, y hace parte de las 112 mil familias más necesitadas de esta localidad, que reciben apoyo económico a través del ingreso mínimo garantizado de la Alcaldía de Bogotá. Siempre he vivido con mis tres hijos, trabajo vendiéndome empanaditas, me levanto, las preparo, las arreglo, salgo y las vendo. Hicimos un enorme esfuerzo porque mucha gente no pudo trabajar, finalmente este año ya logramos llegar a un millón. La gente lo que quiere es trabajar y vivir de su propio talento. Lo primero que hago es pagar el arriendo, que yo pago los arriendos los 5 o los 6. Esto es Estrato 2, ha sido el arriendo un poco más económico. Estoy amañada en Canzúa, así como para mí me dio felicidad, yo sé que para muchas familias, así como me trato también, le han llegado mucha felicidad. Gracias. Gracias.